Señal Colombia en asocio con la Royal Urban Society presentan El Urbílogo, 12 grandes misterios del lenguaje bogotano La traga Para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, traga es un nombre común o un adjetivo despectivo que en Argentina es sinónimo de empollón Ahora en bogotano, la traga identifica el estado de ensoñación, en bogotano apendejamiento que padecen los enamorados, es decir, los tragados El origen del término está relacionado con la acción de tragar, en bogotano comer o devorar de lo que se deduce que una persona tragada es aquella que ha sido devorada o comida por otra física, mental o espiritualmente Las reales generalmente comienzan con actos de aproximación tendientes al apareamiento como echar los perros o arrastrar el ala Echar los perros y arrastrar el ala son dos estrategias distintas Con un mismo propósito, comerse la presa Más específicamente, cuando se echan los perros, se arrojan las fieras de manera agresiva al objeto amoroso con el objetivo de tragárselo Por esto, signos indefectibles de la echada de perros son la inquietante mirada matadora la inefable pose de levante En cambio, arrastrar el ala es asumir una conducta sumisa y complaciente con el objetivo inicial de agradar a la presa Aunque eso sí, el objetivo final sigue siendo el mismo de la echada de perros Es decir, comerse la presa Ahora, cuando la arrastrada de ala funciona, se sella con un pico o piquito Un pico o piquito en bogotano no es la parte saliente de la cabeza de las aves Sino un proyecto de beso total, es decir, un beso eufemístico En caso de que se supere con éxito la etapa de los picos, se puede llegar a un beso francés Un beso francés es una fusión de labios, saliva y lengua que en bogotano se llama chupalina Cuando un chulo o un perro, que es como en Bogotá se les dice a los don Juanes Supera la etapa de la chupalina, corona Coronar en el ajedrez es cuando un peón se come a una reina Y en bogotano es lo mismo Ahora, cuando las cosas no funcionan y el tragado no logra alcanzar su objetivo Queda con la depre, que es lo mismo que estar entusado Estar entusado es estar deprimido y despechado al tiempo Los entusados generalmente terminan en guayabados Un enguayabado no es un hombre que ha recibido una sobredosis de guayabas Sino un ser que ha intentado ahogar sus penas en alcohol Pero lo único que ha logrado es dañarse el estómago ¿Por qué será?